¿Qué es la industria actual? La situación actualmente está empeorando debido al uso de sistemas de transporte desactualizados, siendo este uno de los factores clave de la contaminación provocada por el hombre. Si la situación ambiental no cambia en un futuro cercano, la existencia de la civilización humana estará en peligro. Solo quedan dos o tres generaciones para llegar al punto de no retorno. La compañía de ingeniería Zao, Tecnologías de Curvas, ofrece un conjunto de soluciones Skywall capaz de prevenir una catástrofe. Skywall representa la eliminación de componentes peligrosos de la industria en la Tierra hacia la órbita cercana al planeta, desarrollo de ciudades lineales, optimización de la infraestructura de transporte en la Tierra, creación de condiciones confortables y respetuosas con el medio ambiente para la vida y el renacimiento en la Tierra, afectado por las actividades humanas. A diferencia de la Tierra, el espacio permite que la industria funcione sin dañar el medio ambiente, a la vez que proporciona las condiciones ideales para la producción, materias primas y recursos energéticos inagotables, claridad y vacío profundo. Spaceway es un sistema de transporte reutilizable que permite sacar al espacio cercano millones de toneladas de carga útil en cada vuelo. Spaceway creará una nueva infraestructura en la órbita de la Tierra, laboratorios científicos, plantas de energía, clústeres de producción y mucho más. La producción orbital abre nuevas oportunidades para el hombre en la metalurgia, energía solar y minería. Gracias a la transferencia de la industria dañina al espacio cercano de la Tierra, será posible crear nuevas condiciones más cómodas para la vida. La ciudad lineal de Spaceway es una forma de establecer personas, distribución de producción, administración, objetos culturales, financieros y de otra índole especialmente combinados en una vía larga e interconectados por un transporte de alta velocidad, seguro y ecológico. Gracias a un nuevo tipo de comunicación, se crea un ambiente de vida confortable en la ciudad, donde la superficie de la Tierra pertenece a los peatones y a la vegetación. La ciudad lineal de Spaceway se puede construir en territorios desérticos, sin viento y de complicado acceso para la construcción, en terrenos difíciles, así como en la superficie del mar. Ciudades lineales con tecnología para crear comunidades autónomas, sistemas de vida ambientalmente ecológicos, ecocasas Skyway. Estos diseños proporcionan una actitud cuidadosa hacia el mundo circundante y un uso razonable de cada centímetro de la Tierra. A través de fuentes de energía renovables, las ecocasas reciben calor, electricidad y agua caliente para los jardines de los techos, los espacios alrededor de las casas, los desiertos y otros territorios aceptados por las actividades humanas. Además, la empresa desarrolla tecnología para la producción de humus, suelo fértil del tipo Chernobyl, saturado de minerales útiles. Humus Skyway permite aumentar significativamente la fertilidad, restaurar los suelos degradados, proporcionándoles una variedad de flora y la posibilidad de su uso para fines agrícolas. Debido a la colocación de cadenas Skyway sobre el suelo y la aplicación de fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente, se minimiza el impacto nocivo del transporte a la naturaleza. Líneas de transporte dedicadas, sistema de control automático que hacen del transporte Skyway el más seguro para todos. Skyway da la oportunidad de moverse rápido, cómodo y seguro por la ciudad, entre ciudades, países y continentes. Los primeros pasos para la implementación de la idea de Skyway se están realizando hoy. Durante la implementación del proyecto de los sistemas de transporte Skyway, está trabajando un equipo de más de 700 personas. Diseñadores, ingenieros, arquitectos y muchos otros. Los ciclos de trabajo en la fabricación de material rodante se llevan a cabo por la oficina de diseño y tecnología con producción piloto. Los especialistas del complejo de producción, realizan la producción, la prueba y depuración de decisiones tecnológicas y conocimientos básicos de Skyway. Desde el 2015, en el territorio de la República de Belarus, opera el Ecotecno Park, el centro actual de desarrollos innovadores, demostraciones, pruebas, producción, identificación y mejora adicional de la tecnología Skyway, así como el desarrollo de tecnologías agroecológicas. Sistemas de transporte Skyway es el comienzo de la implementación del proyecto a gran escala Skywall, cuyo objetivo es salvar el planeta Tierra para sus descendientes. Hola, mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de hoy, 3 de agosto de 2022, en la 1.07 de la tarde acá desde Colombia. Y hoy estamos acá para transmitirles información en nuestro entrenamiento referente a la duplicación o cómo podemos crear un negocio exitoso. Pues bienvenidos a esta presentación. Recuerden que lo estamos haciendo todos los miércoles en este mismo horario para que ustedes puedan conectarse y para que también inviten a más personas a que lo hagan en vivo. Sé que después lo pueden ver también grabado en nuestro canal oficial de la compañía de Skyward Community, pero la idea es que lo puedan hacer también acá en vivo para que puedan hacernos preguntas, consultas, inquietudes frente a esta temática y que también me puedan compartir. Si de alguna manera quieren ustedes que mejoremos en algunos sentidos la presentación, pues bienvenido sea para poder hacer una tarea todavía mejor. Pues bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a dar inicio a esta primera parte del entrenamiento, porque como saben, lo hacemos en dos sesiones. Hoy vamos a ver la primera sesión que es más enfocada al tema de técnico, más del tema técnico ya es la segunda sesión, normalmente la enfoco más en la parte práctica. Pero bueno, arranquemos entonces y entremos acá en materia para que ustedes puedan entender también cómo es que nosotros estamos desarrollando todo esto, todos estos sistemas y cómo estamos desarrollando todo este entrenamiento para podernos generar duplicación y generarnos ingresos dentro de nuestra compañía, dentro de Skyward Community. Y todo esto es lo que estamos desarrollando. Permítanme un segundo que por acá me están diciendo que como que no pueden ingresar. Deme un segundito, yo por acá trato de poder conectar acá a los socios, que hay algunos que me están comentando que no han podido ingresar a la sala. A ver si de pronto ya les podemos dar acceso. Deme un segundito y ya. Bueno, mientras ellos se pueden ahí conectar sencillamente, entonces demos acá inicio. Vamos a hablar acá de pasos sencillos que conducen al éxito, como ya les expliqué. Vamos antes que todo para las personas que de pronto no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Pues ahí como ven en la diapositiva, pues hoy tengo rango experto, soy coordinador de Skyward Community para Colombia. Pero más que eso, lo que yo he logrado a través de estos años es que definitivamente he cambiado el curso de mi vida con lo que estoy desarrollando en Skyward Community. ¿Por qué digo eso y a qué me refiero? Sencillamente porque yo soy el tomador de decisiones en lo que yo realice como actividades, en cómo desarrolle mi trabajo, manejo mi tiempo. Y gracias a estas oportunidades, porque sencillamente lo que nos permiten es poder sencillamente administrar eso, nuestro tiempo. Porque desde cualquier lugar del planeta yo puedo conectarme, yo puedo desarrollar este maravilloso negocio que es tecnología de hilos Skyward y a través de nuestro fondo de inversión Skyward. Entramos en materia que vamos a hablar acá principalmente, nosotros cuando estamos hablando acá de temas de duplicación y cómo construir un negocio exitoso, lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos hablando de hacer unas estructuras en red, de poder duplicar, de poder compartir la información que nosotros tenemos a la mano en Skyward Community. Y precisamente hablamos de profundidad versus ancho o por qué normalmente la gente falla. Al construir una estructura en el marketing en red es importante entender su objetivo, lo que quiero lograr si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas, miembros de mi equipo que estén dispuestos a tener éxito. El primer paso que nosotros debemos hacer es encontrar a esas personas que vamos a registrar en nuestra primera línea. Cuando nosotros las tengamos registradas, la idea es que empecemos a hacer pequeños grupos, pequeños equipos, máximo de cinco personas. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de poderlos estar acompañando, de poderles dar un seguimiento y de poderlos apoyar en el tema también del desarrollo y crecimiento de sus propias estructuras. Entonces, cuando nosotros estamos acompañando a las personas o cuando las registramos, pues registrarlos automáticamente no genera duplicación. Lo registramos, pero tenemos que hacerles un acompañamiento para que ellos también puedan avanzar y debemos profundizar en al menos tres niveles para enseñar a esas personas también a cómo duplicar, a dominar las habilidades de lo que es la duplicación y así ayudarlos a construir un equipo de trabajo que por lo menos llegue a tres niveles en profundidad. Ese es el principio, esa es la ley de la duplicación. Hacerlo nosotros mismos, pero enseñar a otras personas a que lo hagan también para que ellos puedan sencillamente poder crecer. Y si esas personas crecen, pues nosotros también vamos a poder ir creciendo en nuestro negocio. Eso es lo maravilloso de esta industria, que si nosotros nos dedicamos un buen tiempo a hacer las cosas de manera disciplinada y ordenada, pues logramos tener unos buenos equipos de trabajo consolidados que ellos se van a encargar de ir duplicando la información que nosotros previamente les hemos entregado y eso es lo que nos va a potencializar nuestros negocios. Nos va a generar que podamos tener crecimientos a manera exponencial. ¿Qué debemos también tener en cuenta? Que nosotros debemos estar haciéndose acompañamiento a las personas que nosotros estamos invitando. ¿Por qué? Porque es que sucede que si nosotros normalmente nos desconectamos, nos vamos, nos seguimos dentro de la compañía, pues normalmente los socios a los cuales nosotros hemos invitado, pues ellos terminan yéndose. ¿Por qué creen que es que algo sucedió? ¿Por qué creen que es que definitivamente o el negocio no funcionó? Si yo que fui la persona que los invité, me retiro, pues no, obviamente otros van a decir, no, eso lo más seguro es que no está yendo bien o está pasando algo con la empresa y terminan yéndose. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque si usted es una persona líder, sea claro con la información. Si de pronto en algún momento no desea seguir con el negocio, explíqueles qué está pasando, por qué razón toma esa decisión para que ellos no queden con una mala información de lo que pueda estar pasando. Porque muchos puede que apenas estén en las primeras etapas y no comprendan qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué solo sucede eso muchas veces con las personas que apenas están arrancando? Porque los que ya conocen el negocio, los que ya saben cómo funciona, pues sencillamente así el patrocinador se desconecte, ya no esté de manera permanente, pues se van a dar cuenta que fue una decisión personal y no algo que está ocurriendo por la compañía. Eso para que lo tengamos muy presente. ¿Qué sucede cuando yo les estoy contando a todos mis equipos también? Que una de las maneras que a mí personalmente me llaman más la atención es hacia la duplicación de manera tecnológica, aplicando todo el tema de redes sociales, aplicando las herramientas que tenemos como son los Zoom, los Webinar, para que las personas puedan tener mayor facilidad a la hora de conectarse a las presentaciones. Como por ejemplo acá, como les estoy mostrando, acá sencillamente estamos en unas presentaciones con socios desde Argentina, desde Ecuador, desde Perú, desde diferentes lugares. Y normalmente podemos convocar a grupos de mínimo 10, 15, 20, hemos logrado grupos de 50, 80, 90 personas. Esperamos lograr llegar a una comunidad mucho más grande y que normalmente se conecten a nuestro Zoom. O lo menos esperamos que lleguen a 200, 500, 1000 personas, que podamos tener que utilizar otras herramientas para poder conectar a toda la gente que quiera. Sé qué va a pasar. Estoy totalmente convencido de eso. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas están acostumbradas a recibir dinero de manera inmediata, pero cuando no desarrollan un trabajo, sino que solo lo hacen a manera de inversión, pues ese no es el negocio que nosotros estamos desarrollando acá en la compañía. Acá estamos acompañando a las personas a que hagan un crecimiento sólido, que definitivamente nos ayuden a construir una compañía que va a durar muchos, muchas décadas. Y que nosotros vamos a ser beneficiarios de todo ese proceso. Pero para quienes nos gusta compartir estas visiones, precisamente son estos espacios. Para que aprendamos también cómo generarnos esos ingresos en el proceso, mientras podemos llegar a nuestra libertad financiera, cuando ya estemos en el mercado público o cuando empecemos en nuestra compañía a generar dividendos. Entonces, eso quiero que también lo tengan claro. Ahora bien, lo primerito que tenemos que hablar es que nosotros debemos construir e implementar sistemas. Al principio es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios. Pero lo que es totalmente difícil hacer es que la gente duplique de la misma manera. Ejemplo, cada quien tiene un estilo de hacer las cosas. No todos trabajamos de la misma manera. ¿A qué hago referencia? Puede que yo lo haga de una manera mucho más pausada o puede que lo haga mucho más animado. Puede que mi expresión corporal sea de una manera totalmente diferente a la que le hacen otros socios que hacen presentaciones. Eso, en últimas, no es el fondo de nuestro proyecto. Lo que nosotros necesitamos es que, independientemente del estilo de presentación de las personas, pues que transmitamos la información correcta, que nosotros estemos dispuestos a transmitir lo que efectivamente hace nuestro negocio. Ser claros con la información y ser honestos en la información. Y, asimismo, transmitir la información oficial que nos genera la compañía. No ponernos en mente cosas. ¿Por qué les digo ese tipo de acotaciones? Porque, sencillamente, hay algunos socios que a estas alturas, cuando ingresan a algunas de nuestras reuniones, algunos nos preguntan temas como, vengan, ver cómo así que ustedes todavía no están compartiendo o dividiendo. O sea, a mí, cuando me invitaron, me dijeron que eso, en dos o tres años, ya me estaban dando rentabilidad como inversionista. Y son personas que me dicen que ya llevan más de tres o cuatro años acá dentro de la compañía. ¿Y qué fue? Sencillamente que la persona que los invitó, pues, les entregó una información que no es real. Sencillamente acá nunca en la empresa han dicho cuándo es la fecha exacta de salir al mercado, ni la fecha exacta de la culminación de las 15 etapas. ¿Qué sí va a suceder? Que probablemente podamos empezar a recibir unos dividendos antes de terminar las 15 etapas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya se firmaron contratos. Cuatro contratos se firmaron el año pasado y el director de la compañía, el ingeniero Anatolio Eduardo Yoniski, de Yoniski Extreme Technologies, manifestó que si se generan utilidades, pues, de ahí podremos recibir algunos dividendos quienes ya tenemos participaciones. Ese tipo de información es la que ustedes sí deben compartir a manera oficial. Con eso, la gente no va a generar expectativas y vamos a tener inconvenientes a la hora de estar haciendo nuestras presentaciones o que la gente genere malestar porque sencillamente le están dando una información falsa. Entonces, por eso decimos que cuando usted está creando esos sistemas de comunicación, usted lo principal no importa de qué manera usted haga la presentación cuando me refiero a la forma de expresarnos o a la forma de dirigirnos a las personas. Lo importante es que la información sea elocuente y transparente a la hora de que todos se enteren qué es lo que nosotros estamos desarrollando. Entremos, pues, en materia K y vamos a ver específicamente lo que venimos a trabajar. Cómo hacer un tema de duplicación efectiva. Para nosotros poder trabajar temas de duplicación de manera efectiva, tenemos que aprendernos estas siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores. Y nosotros como patrocinadores debemos de tener claro que estos son algunas de las reglas básicas para poder transmitir, enseñar, capacitar a las personas, a nuestros líderes que quieren también desarrollar el tema de duplicación. Lo primero que tenemos que establecer son metas. Lo primero que tenemos que establecer son metas. Lo segundo, debemos hacer listas de nombres o listas de contactos. Lo tercero, debemos de planificar nuestro tiempo. Lo cuarto, debemos hacer invitaciones permanentes a reuniones. Quinto, comenzar a hacer presentaciones. Sexto, dar un seguimiento. Y séptimo, hacer una tramitación de oficaciones. Vamos a entrar en materia y vamos a ver precisamente cuando hablamos de establecimiento de objetivos. Cuando estamos hablando de establecimiento de objetivos, debemos de hacer las cosas de una manera inteligente. Y por eso nosotros nos referimos a esta palabrita en donde la desglosamos una a una, cada una de sus letras. Cuando estamos hablando de esto, hablamos de que cada uno de nuestros proyectos, en este caso, deben trabajarse de una manera específica, de ser concretos, de ser medibles, de ser alcanzables, de ser reales o realizables, y que definitivamente debemos establecer un tiempo para lograr esos objetivos. Que nosotros podemos comenzar a establecer esos objetivos desde el más largo tiempo y llevarlo a menores espacios de tiempo, como lo ven acá en pantalla. Estamos hablando de establecer objetivos a cinco años, pero lo podemos llevar a dos años, a tres años, a seis meses, a un mes. Y así vamos empezando a generar una cultura o unos hábitos. Unos hábitos en donde esto ya se va a volver precisamente de manera común. Un hábito donde todos los días nosotros vamos a poder estar trabajando de una manera sistemática, pero que sea funcional para cumplir nuestros objetivos. Que una de las cosas más importantes que nosotros también debemos tener en cuenta es que debemos nosotros hacer un análisis de qué estamos haciendo y qué estamos logrando. Cuando nosotros podemos hacer eso, lo podemos establecer como objetivos a corto y largo plazo. Debemos anotar las metas en algún documento, en un cuaderno, en su mapa de sueños. Empiecen a establecerlo de una manera también gráfica y visual. Contémosle a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda también a conectar a que nos demos cuenta de qué es lo que nosotros queremos. Y más de alguna vez puede que alguno nos recalque en esa situación y nosotros no perdamos ese rumbo, sino que nos volvamos a encaminar en las metas y objetivos que nosotros queremos lograr. Cuando nosotros estamos hablando de encaminar también a nuestros objetivos y hablándolo directamente ya con nuestros líderes a los cuales queremos acompañar, a nosotros como patrocinadores también tenemos que hacerles como un análisis y preguntarles también a ellos. Bueno, venga. ¿Usted qué es lo que desea hacer? Pero antes de eso, hágase también un planteamiento. Véase visualmente cómo estaría usted hace cinco años atrás, cómo se encuentra ahora y qué quiere lograr para el futuro. ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros podamos analizar precisamente si usted, como viene hasta el momento presente, está totalmente contento con lo que está haciendo. Probablemente sí y lo que está es en una zona de confort. Analice si en este momento ya cumplió con todos los objetivos que quería o si por el contrario está más bien crudo y necesita hacer algunos ajustes para poder desarrollar o alcanzar las metas y objetivos que se ha propuesto. O por el contrario, tal vez ya alcanzó las metas que quería a esta fecha, pero que definitivamente cada vez la vida se compone de nuevos retos. Si usted ya logró cumplir con esas metas, probablemente ya quiere alcanzar unas nuevas metas. ¿Por qué si no? ¿Dónde está el sentido y la gracia de la vida? ¿Dónde usted quiere tener también cómo ponerse esos retos personales? Donde si ya logró, ejemplo, no sé, usted hace cinco años atrás tomó la decisión de trabajar su cuerpo y hacer ejercicio. Y ya hoy se está dando cuenta que ha logrado, que tiene una figura que es de los cuerpos que desea normalmente usted tener. ¿Pero qué pasa si usted acá en adelante se descuida? O sea, probablemente no va a pasar porque usted ya generó un hábito. Usted se quiere visualizar de acá cinco años qué es lo que ya está pensando. Ya logró esa meta y ya generó un hábito. Entonces, por lo general, va a seguir cumpliendo con el tiempo, la rutina que esté generando para hacer ejercicio. Pero usted ya no está pensando solo en la parte física. Ya en este momento puede estar pensando también ahora cómo fortalezco también mi parte emocional, mi parte mental. También comienza a hacer un entrenamiento. ¿Cómo lo hace? A través de la lectura, a través de la meditación, a través de organizar también todos sus pensamientos. Todo eso lo ayuda a ir creciendo. Entonces, puede empezar a plantearse unas nuevas metas. Esto lo puede ir desarrollando, esto lo puede ir alcanzando. Y si nos vamos a enfocar también en nuestro negocio, pues precisamente eso es lo que tenemos que empezar a hacer con nuestros socios. Empezar a acompañarlos, empezar a decirles de qué manera pueden ir trabajando para que puedan ir alcanzando precisamente esas metas y todo lo que ellos requieren. Si quiere realizar nuestros sueños, pues debemos cambiarlos a convertirlos en los objetivos. En el primer mes que estemos dentro de nuestro fondo de inversión Skyboard Community, debemos aprender, entrenar, aprender a trabajar con nuestras oficinas virtuales. Entonces, entender todo lo que tenemos de material de trabajo dentro de nuestras oficinas virtuales y poder capacitarnos en esas siete tareas que nosotros tenemos. Empezar a realizar un plan de ventas directas. Por lo menos tener un plan. Si voy a tener, si necesito cinco líderes en mi primera línea para poder comenzar a trabajar, pues lo primero que tengo que organizar es a cuántas personas debo contactar si quieres tener esos cinco líderes. Porque probablemente tienes en la cabeza algunas personas que puede que sí, como puede que no, sean las que quieran trabajar contigo de la mano. Planifiquemos nuestro ascenso a los rangos. En este caso, como se los estoy mostrando acá en la diapositiva, planifiquen su ascenso al rango líder y posteriormente a los siguientes rangos. ¿Cómo podemos ver eso nosotros? Sencillamente tenemos que pasar a nuestra oficina virtual. Y en nuestra oficina virtual nosotros debemos entender qué y cómo funciona nuestra oficina y cómo funciona nuestro crecimiento en rangos. ¿Dónde encontramos eso? Sencillamente nosotros tenemos que buscarlo precisamente acá en nuestra oficina virtual. ¿Dónde lo encontramos? Nos vamos acá en parasocios y buscamos plan de remuneración. Cuando vamos al plan de remuneración lo podemos encontrar de dos maneras. Sencillamente lo podemos ver acá directamente en la oficina o podemos descargar un PDF. En ese PDF podemos encontrarlo de manera mucho más práctica y detallada. Entonces, como les digo, miren, acá lo pueden encontrar, pero descarguémoslo acá en PDF. Cuando ustedes lo descargan en PDF y empiezan a establecer esos objetivos como se los planteaba, entonces usted empieza a mirar, bueno, ¿en cuánto tiempo yo quiero irme clasificando? Yo sé que ya hice mi registro y ya soy socio. Ser socio simplemente lo puedo hacer de manera gratuita y puedo comenzar a trabajar. Pero si yo quiero empezar a alcanzar las metas, ir alcanzando niveles dentro de la compañía, pues ¿qué tengo que hacer? Para eso tenemos que referirnos precisamente acá al plan de marketing. ¿Qué nos dicen acá? Que debo cumplir tres condiciones para poder ir avanzando dentro de la compañía. Ejemplo, para llegar al rango líder, yo me lo propongo y digo, yo quiero hacer esto, no sé, en un mes máximo, pero yo sé que lo puedo lograr en una semana, en 15 días, porque no es difícil la tarea. Mírenlo acá. Debe tener una inversión personal de 200 dólares. Debe cumplir con socios invitados que como mínimo deben de ser tres socios en la primera línea. Que para poderlo realizar, cada uno debe tener una inversión mínima de 200 dólares. Como ya pasaron por esta, porque lo primero es tener este nivel de consultante, pues ya normalmente lo hemos logrado, pero como estamos con la meta de llegar a rango líder, pues estas son las condiciones. Tres socios que como mínimo tengan inversión de 200 dólares en la primera línea. Entonces lo más seguro es que ya los tenemos porque han cumplido con estas metas. Y la tercera condición es que deben de tener inversiones personales en la primera, inversiones personales y de la primera línea que sumen un total de 2 mil dólares. ¿Qué significa? Que para cumplir estas tres condiciones tengo que verificar si las tres van acorde a ese cumplimiento. ¿Por qué? Mucha gente me dice, él merece que yo coloque mis 200 y tengo mis tres socios de 200 dólares en mi primera línea y todavía no soy rango líder. ¿Pero qué le está faltando? Acá dice que la inversión entre personal y de su primera línea debe ser mínimo de 2 mil. Entonces si usted apenas se dedicó a lo básico, pues no va a lograr esto. ¿Por qué? Porque le está faltando o más socios en su primera línea para poder llegar a un volumen de 2 mil dólares de inversión entre usted y los de su primera línea. O puede empezar a mirar precisamente esas alternativas. ¿Cómo lo realiza? El mínimo es esto. Pero para poder llegar a esto tiene varios caminos. Uno, usted mismo hacer una inversión mucho más grande. O sea, usted va a haber invertido por lo menos 1 mil 500 dólares y acá ya con 600 más ya lo habrá cumplido. Por el contrario, entonces usted invirtió 500 y sus tres socios a los cuales ha invitado hayan hecho inversiones de 500 dólares. Entonces cumplió con el mínimo, cumplió con el mínimo y cumplió con el total para esta tercera condición. De esa manera usted empieza a establecer los objetivos para saber qué necesita realmente. ¿Por qué? Porque si usted no sabe qué es lo que necesita, probablemente se va a ir con varios socios y varios socios le van a decir a usted, venga, yo puedo invertir. ¿Cuál es el mínimo que puedo invertir? Que normalmente no sucede a todos nosotros que nos gusta hacer el tema de aplicación. La mayoría de gente le pregunta a uno y cuál es el mínimo con el cual pueda arrancar, ¿verdad? Muy poco le preguntan a uno por el contrario. Oiga, ¿cuál es la máxima inversión que tiene uno acá? Son muy pocos, desafortunadamente. Pero nosotros tenemos que ser claros y poderles mostrar. Pero si yo quiero completar esos objetivos, pues hagan de cuenta sencillamente y empiecen a analizarlo. ¿Qué es más práctico? Enfocarme y tratar de conseguir clientes que con solo tres que yo traiga de mil dólares, pues yo ya completé la cuota y con la inversión mía yo ya me subía al rango que requiero, ¿cierto? O me pongo a buscar solo inversionistas de 50 dólares, pero tengan en cuenta que no me daría para las condiciones. ¿Por qué? Debo tener tres con inversión mínima de 200 dólares. Si yo me pongo a buscar los todos de 50, así tenga 5 mil dólares, porque son 5 mil dividido de 50. Tengo un número grande de socios directos, pero ninguno de ellos me está dando la condición para clasificarme acá. ¿Supere este monto? Sí, pero ¿cumplí con que tres de ellos tengan 200 dólares? Pues no. Y mi inversión es de 50 dólares, pues tampoco la estoy cumpliendo. Tengan en cuenta porque estos son los parámetros para poder ir nosotros creciendo acá como estructura dentro de nuestra compañía. ¿Qué empieza a suceder? Que yo empiezo a analizar. Bueno, venga. ¿Es más fácil que conseguir a un montón de personas de 50 si yo me quiero generar ingresos significativos? Puede que sí. Usted puede ser una de las personas que genere ventas en volumen, pero de pequeñas cantidades. En volumen, pues va a generar también unos mayores ingresos. Pero ¿y qué tal si combina un alto volumen de socios invitados y con unos paquetes más altos? Ejemplo, con paquetes de mil dólares. Estoy en su comisión. Acá no sería de 7 dolaritos, 7.5 dolaritos, sino sería de 150 dólares por cada socio invitado de mil dólares, ¿verdad? Y asimismo, pues le ayuda a ir creciendo. ¿Qué sucede? Que si usted ya está cumpliendo esa meta, ¿qué necesita para poder seguir avanzando en rangos? Acá es donde usted se da cuenta. Que usted solo no funciona. Que si usted quiere subir en rangos, pues usted solo no funciona. ¿Por qué? Porque sencillamente necesita que su gente también vaya creciendo para que usted pueda crecer. ¿Por qué? Usted puede decir, venga, es que yo ya tengo una inversión de 5 mil dólares. Y yo tengo a socios en mi primera línea que cada uno de ellos ha invertido 5 mil dólares. Entonces, tengo 5 socios en mi primera línea que tienen inversiones de 5 mil dólares. ¿Y qué pasa? Que yo no puedo subir a los rangos. No he logrado clasificarme en ningún rango. Ah, sencillo. Porque es que para que sus socios se vayan clasificando, ellos tienen que clasificarse en los rangos anteriores al suyo. Para que ellos se clasifiquen en los rangos anteriores al suyo, pues ellos tuvieron que también clasificar a los socios de su primera línea en los rangos anteriores a los de él para ellos poder ir creciendo. ¿Comprenden cómo va esa duplicación? ¿Cómo se va generando un círculo virtuoso? Si usted gana, su socio gana, los socios de su socio ganan y así sucesivamente. Se genera un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque es que ellos van generando ingresos, usted va generando ingresos, la compañía va generando ingresos y posteriormente la compañía va a completar esas 15 etapas y vamos a seguir en un círculo virtuoso donde usted probablemente ya no va a tener la opción de seguir duplicando bajo este modelo, bajo este desarrollo de Skyward Community, por lo menos con lo que es el apalancamiento para tecnologías Skyward. ¿Por qué? Porque una vez cerradas las 15 etapas ya cumpliríamos con todo lo que se ha planteado para el financiamiento de la tecnología de hilos Skyward y ya nosotros los que adquirimos participaciones, pues no necesitaríamos seguir trabajando bajo este modelo, sino que ya podríamos ser libre financieramente si tenemos un buen volumen de participaciones. ¿Comprenden la gran diferencia de lo que tenemos en nuestras manos frente a los sistemas normales de multinivel? En los sistemas tradicionales de multinivel usted siempre, siempre va a tener que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque por más rango diamante, por más rangos altos que usted tenga dentro de la compañía, si usted deja de trabajar y su equipo empieza a dejar de trabajar, pues ¿de dónde va a llegar ese chequecito? Si solo funcionan con el tema de venta de productos o de servicios, que usted debe o autoconsumir o definitivamente debe vender, que listo, que es que usted ya está en un rango muy alto y usted ya no vende, pero usted tiene que estar haciendo algo para que su equipo siga funcionando, bien sea dando charlas, conferencias, capacitaciones, acompañamiento, ¿verdad? Algo tiene que estar haciendo para que siga sosteniéndose en esos niveles. Si no, sencillamente, pues su estructura se empieza a desboronar y probablemente pasa de tener unos cheques muy jugosos de manera mensual a tener nada. ¿Por qué? Porque dependen siempre de las ventas de productos o de servicios. En nuestra compañía no. En nuestra compañía, por el contrario, va a llegar algún momento donde ya no podemos seguir desarrollando el negocio de duplicación para lo que es la construcción de tecnología Skype. ¿Sí? En ese momento, pues ya nosotros vamos a empezar a generar también dividendos porque nosotros nos volvemos en copropietarios de la marca de la compañía. Entonces, nosotros ya miraremos si trabajamos en otro tipo de proyectos y definitivamente nos queremos dedicar esa a vivir tranquilamente de los dividendos que nos haya generado la compañía por haber avanzado y haber adquirido muy buena cantidad de participaciones. Pero, ¿qué va a suceder con las personas que siempre se quedaron pensando solo en sacar de jugo por duplicación al negocio, pero no que aumentaron su portafolio? Que, sencillamente, se les cerra la oportunidad y las participaciones que tengan probablemente les va a dar un muy buen retorno sobre las participaciones que adquirieron en un inicio. Pero, probablemente, no es la cantidad suficiente para que tengan una libertad financiera. ¿Qué va a tener que pasar? Que, sencillamente, sea por Skyboard Community que apalanquee otro proyecto, otro desarrollo y pueda seguir trabajando el tema de duplicación. O, sencillamente, tiene que buscar otra fuente de ingresos para poderse seguir sosteniendo y seguir viviendo. Pero, si usted, en este proceso con Skyboard Community, entiende y comprende la visión de lo que estamos haciendo, estoy seguro que va a adquirir el mayor número de participaciones que pueda, para que cuando ya cerremos las 15 etapas, pues, sencillamente usted pueda vivir tranquilamente de los dividendos que le pueda compartir la compañía. Tenga muy en cuenta eso, porque estamos hablando de objetivos. Y, desde acá, usted empieza a plantear también ese objetivo a futuro. Es que una cosa es pensar en lo que va a generarse para esta semana, para el otro mes, o qué es lo que usted quiere generarse para los próximos años. Llegar a los rangos más altos de la compañía está bien, pero llegar a los rangos de la compañía más altos, ¿para qué? Para poder llegar a dónde. Simplemente estar generándose buen dinero ya, o generar una libertad financiera y poder ya no depender de estos, de este tipo de trabajo. Porque en algún momento puede que usted sea de las personas que diga, hombre, yo quiero dedicarme a ser libre financieramente y no tener que trabajar más. Eso, ténganlo muy presente para todas las decisiones que tengan a la hora de querer alcanzar sus objetivos. Volvamos por acá a la presentación y miremos esta otra partecita. Sigamos adelante acá. ¿Qué vamos a hacer? Que sencillamente cuando nosotros comprendemos cómo funciona nuestro sistema, pues vamos a irnos duplicando de una manera exponencial. Que vamos contactando con personas que definitivamente quieran hacer las tareas y el trabajo con nosotros de manera articulada. Y asimismo ellos van a crecer y nosotros vamos a seguir creciendo. Y ahí es donde se denomina que nosotros crecemos nuestro árbol. Que vamos a necesitar más nuevos socios para seguir creciendo. Porque yo no me puedo quedar solo con los cinco primeros que acompañé y desarrollé. Acá tenemos que estar en ese constante trabajo para poder invitar a nuevos, hacer otros equipos. Y así crear unas bases sólidas para poder seguir creciendo exponencialmente. Segunda regla o segunda tarea que tenemos como patrocinadores. Lista de contactos. Esa lista de contactos es súper indispensable. ¿Por qué? Porque es que la lista de contactos es el activo más valioso que podemos tener nosotros los que trabajamos en el mundo del multilevel o de los negocios en red o del network. Porque muchos de nosotros muchas veces terminamos subestimando esta lista y lo que sucede es que dejamos de generarnos también ingresos. Los contactos debemos de tenerlos de manera práctica. Puede ser que los tenga escritos. Puede ser que los tenga en su computador y tener una base de datos donde le haga el seguimiento. Lo importante es eso, que le esté haciendo seguimiento a toda su base de datos y que empiece a revisar todo lo que está sucediendo con toda esa lista de contactos. Que permanentemente lo llame, que empiece a tener como un seguimiento de me comprometí con esta persona, le cuadré una cita para tal fecha y darle cumplimiento. El libro de contactos es su capital. Eso es su capital, su fuente de información que le va a generar precisamente como lo muestra en la diapositiva. Toda esa lista de contactos a futuro se va a ver reflejada precisamente en resultados de alcanzar esas metas, esos propósitos y por ende poderle generar unos muy buenos ingresos. Tenga muy presente también que a la hora de empezar a establecer su lista de contactos no vaya a cometer este error. ¿A qué me refiero? Que muchas veces las personas cometen un grave error y es que cuando empiezan a caer en cuenta de las personas las empiezan como etiquetar. Y si usted lo que está pensando simplemente es en dinero, cuando llega alguna persona y dice, no, ¿sabe qué? Es que esta persona no la invito porque yo sé que está mal económicamente. Y como yo necesito es una buena comisión, pues él no va a invertir porque no tiene plata. Entonces ni para qué lo llamo. Ojo con eso, porque este no es un negocio donde simplemente nosotros estamos pensando en dinero. Nosotros cuando hablamos de duplicación estamos hablando de poderle transmitir bienestar a otras personas. Que si las personas que nos acompañan y a las cuales nosotros estamos liderando las logramos alcanzar también sus objetivos, alcanzar sus metas, pues ellos se van a sentir de una manera mucho más felices porque están cumpliendo con sus sueños. Van a tener satisfacción, van a cogerle más amor al negocio y sencillamente van a crecer dentro del mismo. Y puede que en el corto tiempo no nos estén generando de manera inmediata ingresos a nosotros. Pero si son personas que son disciplinadas, eso sí que nos va a generar mejores beneficios. Entonces tengan cuenta y primero que todo en lo que les hablaba, capacítense, entrénecen, hagan la tarea completa, revisar toda la información. Porque si usted es de las personas que simplemente vio esto como una opción de generarse ingresos a la manera de ir compartiendo la información y comete ese error de descartar a las personas porque no tienen dinero para poder comprar participaciones de una vez, está haciendo mal su negocio, está haciendo mal su tarea. ¿Por qué? Sencillamente hay algunas de esas personas que pueden tener un poder de convencimiento gigante, pero que por alguna razón están pasando por algún algún problema económico. ¿Qué va a suceder? Esas personas al ver esta oportunidad probablemente van a potencializar y sin necesidad de ellos haber colocado ni siquiera un peso de su bolsillo, van a empezar a generarse unas muy buenas comisiones y de esas comisiones van a empezar a adquirir sus propias participaciones. Cuando empiezan a generar la adquisición de sus propias participaciones, ¿qué va a empezar a suceder con usted? Pues que va a empezar a recibir esa comisión por socio directo, pero esa persona le va a quedar gratamente o felizmente agradecido con usted para poder seguir desarrollando el negocio y seguro que va a ser de esas personas que van a llegar a los rangos más altos de la compañía. Que muchas veces usted se enfocan personas también de perfiles muy altos que dicen no, esta persona si tiene mucho dinero, yo sé que si lo logro convencer, porque ustedes hablan de términos como convencer y acá no se trata de convencer a nadie, acá se trata es de conectar con una visión a las personas. Si logran conectar a esas personas con esta visión, pues obviamente van a tener de pronto ustedes unos muy buenos ingresos, pero ojo, porque esas personas por lo general también resultan haciendo una inversión, pero como no son personas que están permanentemente conectados con la información de nuestra compañía. Ellos simplemente dicen listo, ya hice mi inversión y voy a tener paciencia que estemos en el mercado público, ya y se desconectaron y simplemente saben que tienen una inversión y por allá en unos años la van a revisar a ver cómo está. Esas personas le pudieron haber generado un muy buen ingreso por una única vez, pero qué sucede si más bien a esas personas las ayuda a conectar también con la visión? Probablemente esas personas si no quieren invertir más, pues ellos puede que dupliquen porque ellos van a comentarle a algunas otras personas en qué tipo de cosas tienen su dinero invertido y ellos si en hacerlo de manera directa puede que le puedan referir a ustedes personas o nuevos contactos que los ayuden también a crecer. Entonces, entonces tenga muy presente cuáles son los perfiles de la gente a la cual va invitando y tenga muy presente también que todos nosotros podemos invitar a todo tipo de personas dentro de nuestra compañía. Porque para cada una de ellas podemos plantearle nuestro foco de negocio de una manera que les pueda servir a cada uno de ellos, no quiere decir que es que simplemente les vamos a endulzar el oído, hablándole de las cosas bonitas de la compañía y no y no vamos a ser prácticos. ¿A qué me refiero? Es que hay muchas personas que hoy por hoy no están pensando simplemente en cómo generar dinero, en esperar en generar dinero, sino ellos están pensando ya más es en poder generar un legado, en poder generar algo que les pueda beneficiar no solo a ellos, sino a sus siguientes generaciones. Entonces, esas personas están pensando en adquirir un buen portafolio y están pensando también en dejar un legado para sus siguientes generaciones, llámese hijos o nietos, pero que adicional a eso conectan con una visión de como la que tenemos nosotros, poder ayudar a salvar el planeta. Por otro lado, tenemos otras personas que pueden ser personas que dicen no, es que yo lo que necesito es dinero y usted me está dando una oportunidad tremenda porque es que usted me dice que en primera línea me puedo generar un 15 por ciento de comisión. Eso no lo generó trabajando ni en el sector inmobiliario ni en el sector automotriz. Una comisión del 15 por ciento, eso para mí se traduce simplemente en dinero. Me voy a poner a trabajar juicioso, voy a duplicar la información y me voy a generar el 15 por ciento de comisión. 15 por ciento es demasiado bueno. Y como yo soy un vendedor estrella, sé que mis compradores no van a ser personas de mínimo 5 mil, 10 mil dólares. Entonces los ingresos que se pueden generar son muy altos. ¿Ven cómo se puede transmitir la información a las diferentes personas? Ahora bien, debemos apoyarnos en material, tener material de trabajo para poder compartir también con la gente. No hay que en últimas estamos creando en nuestro negocio, estamos potencializando lo que a nosotros nos está generando también ingresos y lo que nos va a generar nuestra libertad financiera. Entonces, ténganlo en cuenta porque ustedes pueden mandar a hacer material, pero ténganlo presente y soliciten a la compañía también el manual de imagen de nuestra empresa. No es que resulten con el logo de Skyboard Community triangular o cuadrado o al lado, no. Esa cita, el cual como ustedes lo están viendo ahí en pantalla y de esa manera tienen que tener en cuenta a la hora de entregar la información o estas imágenes de los trenes que ya no resulta siendo de esta forma, sino resulta siendo por ahí una cosa, no sé, totalmente pareciendo una hamburguesa o cosas de esas, porque cuando imprimieron las imágenes resultaron distorsionándolas y no se parece nada a la realidad. Tercera regla o tercera regla que tenemos nosotros como patrocinadores, nosotros debemos enseñar también a la gente a hacer esa clasificación de los socios. ¿A qué hago referencia? Que sencillamente nosotros podemos tener, perdón, esto hace parte de, seguimos en la segunda, en la segunda regla que es lo de la lista de nombres. No he pasado a la tercera todavía. ¿Qué hace referencia a esto? Que sencillamente cuando yo he hecho esa lista de contactos, yo puedo también clasificarlos en dos grupos. Uno como ahorradores y otro como desarrolladores de negocio. ¿A qué hago referencia yo con eso? Cuando yo hablo de ahorradores, son las personas que normalmente le dicen, venga, Elmer, es que yo quiero invertir o yo quiero adquirir mis participaciones, pero a mí no me interesa compartirle a nadie. Y a mí ese tema de duplicación no me interesa, sencillamente yo quiero adquirir mis participaciones y ya. Perfecto, está bien. Téngalos en un grupito aparte y ellos han sido muy claros con usted. Entonces, téngalos en un grupo aparte donde lo pueda mantener informado. ¿Por qué? Porque cuando esas personas se dan cuenta el potencial de lo que tienen en ahorro en este momento, estoy seguro que ellos van a tomar la decisión de que cuando van saliendo promociones, cuando van saliendo oportunidades, cuando tienen una platica por ahí, que muchas veces la gente dice, venga, es que esta platica no la quiero, no la quiero malgastar. Yo quisiera ahorrarla en algo que me pueda generar muy buen retorno en un tiempo determinado. Pues así lo podemos hacer acá dentro de nuestra compañía y si nosotros les estamos compartiendo información permanente, pues son personas que van a hacer nuevamente adquisición de otros paquéticos de inversión. Aumenta su portafolio y eso a quién lo va a beneficiar. Pues usted, que es el patrocinador, sí o no. ¿Qué sucede con esos ahorradores? Que muchas veces cuando están en alguna reunión o comparten información con otras personas, resultan también comentando, no, yo estoy invirtiendo en una compañía de transporte que me va a volver copropietario y voy a recibir viviendas de por vía. Simplemente con un comentario como eso, sin ser una persona que se dedica a compartir la información de nuestra compañía de manera permanente, ¿qué cree que le van a decir a esa persona a la que le compartió esa información? Venga, yo quiero saber cómo así, cómo así que usted va a ser socio de una empresa y que le van a pagar viviendas de por vía, cuénteme más. Si él, usted, si él ha estado viendo la información que usted le ha estado compartiendo permanentemente, seguro que va a tener argumentos para por lo menos darle las indicaciones. Y si no, adivina quién van a buscar. Pues usted como patrocinador para que usted lo guíe y esa persona pueda también hacer parte de la compañía. Y ahí esa persona se va a dar cuenta que le llega una plática extra por haber hecho algo de duplicación. Ténganlo muy presente porque ellos siempre van a estar ahí como también nuestros socios y personas que pueden hacer también unos temas de reinversiones o de adquisición de mayores paquetes. Cuando estoy hablando por el otro lado en el tema de la lista de partner o de socios activos de los que nos gusta hacer la duplicación, pues sencillamente con ellos son los que vamos estructurando nuestros equipos de trabajo de 5 en 5 para que podamos crecer mucho más acelerado. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Cuando vamos conectando con esas visiones, sencillamente la gente pues va a querer, sobre todo nuestro segundo grupo en el de desarrolladores de negocio, que ellos van a querer encontrar toda la información en detalle para poder tener los argumentos suficientes para poder duplicar de una manera mucho más eficiente. Y ahora sí, vámonos a esa tercera tarea que tenemos nosotros como patrocinadores. La tercera tarea es la planificación del tiempo. Cuando hablamos de la planificación del tiempo, tenemos que hablar de que eso es algo de lo más, bueno, es que todo es súper importante. Pero cuando hablamos de planificación del tiempo, también tenemos que ser muy elocuentes porque planificar el tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing en red. Pero a menudo la subestimamos y la gente o todos nosotros generalmente lo hacemos de manera caótica. ¿A qué hago referencia? A que sencillamente nos autosaboteamos y el resultado de tal actividad es que no tenemos tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas que nos hemos propuesto. Debemos planificar las actividades para cada día. Debemos cuadrar planes, organizar planes de actividades básicas de cuatro semanas, de este mes, del mes siguiente, de la semana, del día a día, para que podamos tener unos mejores resultados. Así nosotros podemos empezar a generar precisamente hábitos. Y nosotros al generar esos hábitos, pues eso simplemente se va volviendo una manera práctica de poder hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos cuando nos volvemos independientes es que tenemos que ser muy elocuentes y muy organizados con nuestro tiempo. ¿Qué usted debe? Porque muchas veces a qué me refería cuando decía que terminamos autosaboteándonos. Cuando nosotros nos retiramos de trabajar de una empresa de manera tradicional porque estábamos cansados de tener que estar marcando tarjeta, cumpliendo con un horario, y nos volvemos independientes, terminamos muchas veces cometiendo errores. Entonces, ¿a qué hago referencia? Ah, como yo ya no tengo que madrugar, pues dormamos otro ratico, me lo merezco. He trabajado tanto tiempo que ya es hora de que yo descansó un ratico. Pero ese ratico, pilas, porque se le puede volver un mal hábito de estarse levantando muy tarde. Y no el problema no es que se levante tarde, sino que se quiere acostar a la misma hora que siempre se acostaba, que era muy temprano, y el día ya no le rendió. Entonces, no tuvo tiempo para hacer todas las actividades que necesitaba. O probablemente, el poco tiempo que le va a quedar de su jornada activa, la va a dedicar solo a trabajar, a trabajar, a trabajar, y que empieza a pasar con su familia. Y que empieza a pasar con las otras actividades que usted quiere hacer. Es decir, que si usted se retira de un sistema tradicional para poderse volver independiente, estoy seguro que usted lo hace también porque, hombre, es que necesito más tiempo con mi familia. Es que me gustaría entrenar físicamente. Es que me gustaría compartir más con amigos con los que juego fútbol. Es que me gustaría, y me gustaría, y me gustaría. Ese gustaría lo puede llevar a la realidad. Cuando usted empieza a organizar de manera sistemática y a organizar su tiempo, lo puede lograr. Puede ser que usted se levante muy temprano en la mañana y haga ejercicio para que le genere vitalidad para el resto del día. Que posteriormente se dedique a organizar presentaciones, a hacer contactos, mejor dicho, a trabajar en el enfoque de la compañía. Que usted es de los que dice, listo, tengo que sacar el tiempo para llevar, si tiene hijos, a llevar. Yo quiero, en vez de pagarle la ruta, ¿sabe qué? Yo voy a dedicarle también ese tiempo a mis hijos. Mi esposa los organiza y yo los voy a llevar al colegio. Entonces yo los voy a acompañar, los llevo al colegio, los dejo en su estudio y me dedico, me regreso a mi apartamento, a mi casa, o me voy para una oficina, o me voy para un centro comercial, o me voy para un jardín botánico, no sé. A donde quieran desarrollar sus estrategias de trabajo o generar esas llamadas. Porque esa es la ventaja también de este negocio, que usted no tiene que estar metido en una oficina como normalmente lo hacía. Y si está aburrido de una oficina, pues hombre, para eso es estos negocios, desde cualquier lugar usted se puede conectar. Desde que tenga acceso a internet, usted lo puede hacer. Sencillamente. O no necesita, si usted lo que está haciendo son que unos días hace temas de planeación, que lleva a su computador, organiza sus diapositivas, sus presentaciones, pues lo puede hacer. Que es de las personas que dice, venga, es que ahora tengo el tiempo, yo quiero ir a recoger a mis hijos al colegio. Dice, perfecto, así lo puede hacer. Y ya en la tarde, ya cerró la oficina en el horario que usted quiso, hablando de oficina, entre comillas, como usted lo quiera manejar. Y en la tarde ya dijo, no, yo voy a dedicar a acompañar ahora a mis hijos, a por qué no acompañarlos a hacer las tareas o hacer algo. O si usted es una persona soltera, como lo soy yo, y que no tenemos hijos, pues sencillamente lo que podemos hacer es que, venga, yo voy a trabajar de nueve de la mañana, ocho de la mañana, o siete de la mañana, hasta la una, dos de la tarde. Que yo puedo seguirle contestando sin ningún problema a los socios que me contacten en diferentes horarios, no hay problema. Pero en esos otros espacios me quiero dedicar a leer un libro, me quiero dedicar a caminar un rato, me quiero dedicar a hacer algo de ejercicio, me quiero dedicar a ver documentales que me puedan ayudar en el proceso de lo que estoy desarrollando, que voy a dedicarme a planear otro tipo de cosas que quiero desarrollar en mi vida. De esa manera ustedes lo pueden hacer. Es que ustedes son los que empiezan a organizar su tiempo, ustedes son los que empiezan a tener el control de su vida. Y para eso, para eso es esto, para que ustedes empiecen a tener ese establecimiento. ¿Por qué tenemos acá en color rojo el día seis y siete? Que normalmente son el sábado y el domingo. Porque usted puede ser de esas personas que dicen, ¿saben qué? Es que para mí el sábado es sagrado y el sábado no trabajo. Así que sencillamente lo dedico al tema espiritual, al tema de familia o puede ser el domingo un día de esos. Que si usted es honesto y que empieza a compartir eso con la gente y empieza a hacerles entender que esos días para ustedes sencillamente no es que usted no quiera contestarles, sino que dentro de sus reglas como básicas está que esos días se desconecta del mundo laboral para dedicarse a su cuidado personal, familiar, espiritual, lo que usted quiera. Es su tiempo y usted es el que puede manejarlo como usted quiera. Es que acá no está dependiendo de una orden directa de nadie. Usted es su propio jefe y usted lo puede desarrollar. Entonces comiéncelo a planificar. Simplemente compártalo con sus equipos de trabajo para que ellos sepan que en esos días pues sencillamente no lo van a poder estar de pronto ocupando. Para que lo tengan presente y así no digan, no, es que como usted ya no me contesta el celular. No es que como usted no los fines de semana ni para qué le marco si no me contesta. No, es que yo a usted se lo ha dicho claramente que en un fin de semana es para mí, es para mi tiempo y es para mis cosas personales. Mi negocio lo tengo establecido dentro de estos horarios. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero sea honesto también con su gente y hágaselo saber para que evite de pronto un malentendido con alguno de sus socios. Vean, ustedes pueden manejar su propio tiempo. Ustedes pueden administrar precisamente todo lo que quieran hacer en su vida y para eso se llama y para eso se define planificar el tiempo. ¿Qué sucede cuando empezamos a planificar el tiempo? Cuando empezamos a hacer las actividades al ritmo que nosotros queremos de manera disciplinada y cuando nosotros empezamos a cumplir con cada una de esas actividades. Vamos logrando los objetivos, vamos logrando alcanzar a más personas, vamos aprovechando el tiempo y vamos viendo que definitivamente el dinero se empieza a volver una consecuencia de todos los buenos hábitos y de las buenas cosas que nosotros vamos realizando. Acá nosotros no corremos detrás del dinero ni vamos en función del dinero. Sencillamente el dinero se vuelve un amigo y un trabajador de nosotros. El dinero trabaja por nosotros y empieza a multiplicarse de manera exponencial a medida que nosotros vamos cumpliendo con estas tareas y generando esos buenos hábitos en nuestra vida. Y el dinero empieza a fluir y a crecer abundantemente en nuestras vidas. Tengan eso muy presente para que empiecen a tomar decisiones. Porque asimismo cuando usted empieza a conectar, a vibrar en la frecuencia de las personas que queremos tener una vida totalmente abundante, feliz, llena de salud, vamos cumpliendo con esos parámetros, vamos cumpliendo con esas reglas de vida y vamos logrando conectar con más personas que nos van dando permanentemente un sí porque quieren tener igual y mejor calidad de vida de la que usted pueda estar empezando a tener. Porque eso conecta a las personas, porque ellos se dan cuenta de que definitivamente usted está teniendo unos resultados diferentes, que son resultados que ellos también quieren tener. Y de eso bueno, sí dan tanto. Porque sencillamente empezamos a hacer las cosas de una manera diferente y vamos a lograr tener que ver a las personas cada vez respondiéndoles frecuentemente un sí. Un sí, yo quiero ser parte de su equipo, yo quiero ser parte de esa comunidad, yo quiero ser parte de la evolución del transporte. Conectan con esa visión y ellos van a tener también resultados. ¿Y quién fue la persona que los acompañó y los guió? Usted como patrocinador, como guía, como mentor. Pero esas personas a su vez van a querer hacer lo mismo. No se van a querer quedar con la información para ellos solos. Van a querer compartirla con más personas. Y usted puede ser esa fuente de inspiración para muchas personas. Y usted los va a ayudar a conectar con sus sueños, con las metas, con los objetivos, con todo lo que quieren lograr. Y hasta acá, el día de hoy, les quiero compartir esa información. Pero no me quiero ir sin antes recordarles que miren, para que ustedes puedan cumplir también sus sueños, sus metas, conecten con toda la información que tenemos dentro de Skyward Community. Cosas como estas, miren, cuando ustedes abren su oficina virtual, nos damos cuenta que todavía tenemos tiempo de adquirir unos paquetes bajo unas condiciones especiales y tener mayor número de participaciones. Que esas participaciones, bajo la oferta Join24, solo queda un día y 19 horas. Y acá se los estoy transmitiendo. Hoy, 3 de agosto de 2022, siendo las 2 en punto de la tarde hora Colombia. Quiere decir que nos queda hasta este próximo 5 de agosto a las 10 de la mañana Colombia. Ténganlo en cuenta y revisen los horarios de cada uno de los países, de las personas que ven esta información. Que acá usted puede encontrar, por 500 dólares, puede recibir como mínimo 20 mil participaciones. ¿Cómo? Separándolo con 100 dolaritos y pagando 100 dólares mensuales durante 5 meses, va a recibir 20 mil participaciones. Pero, ¿qué sucede si paga el total del paquete, los otros 400 antes de 24 horas? Pues, ¿qué le van a dar 2 mil 500 participaciones más? Quiere decir que por los 500 dólares le van a dar 22 mil 500 participaciones. ¿Cuánto le dan de manera tradicional con los 500 dólares? Con 500 dólares de contado le entregan 13 mil participaciones. Y a cuotas le están entregando 12 mil participaciones. ¿Cuánto le estoy diciendo que le dan acá? 20 mil o 25 mil o 22 mil 500 participaciones, perdón. ¿Qué sucede? Que si usted de las personas que ven y conectan con esta visión y dicen, no venga, es que yo no estaba pensando en comprarme como mínimo un paquete de 2 mil dólares. Perfecto, va a tener mejores condiciones porque resulta que en el primer paquete usted le dieron 22 mil 500, pero en el segundo le pueden ya dar mucho más, en el tercero más y en el cuarto todavía más. Así que aproveche estas oportunidades y esto, cuando estamos hablando de duplicación, sí que vale la pena tenerlo presente para que ustedes lo empiecen a compartir con sus equipos de trabajo y comiencen a atraer nuevas personas a nuestro fondo de inversión, porque son oportunidades que sencillamente nos pueden generar mejores condiciones de ingresos a todos nosotros. presten atención, no dejen pasar este tipo de oportunidades y aprovechen, aprovechen a crecer en todo lo que estamos desarrollando con la compañía. No les quito más tiempo por el día de hoy, hagan parte de la evolución del transporte y nos vemos el próximo miércoles a las 1 de la tarde Colombia. Recuerden, todos los miércoles 1 de la tarde Colombia. Nos vemos en 8 días. Feliz tarde para todos.